Ahora que te vas no sé qué hacer, dejas a mi vida, a mi alma y mi ser Ahora que te vas siento dolor, es que yo te amo con todo el corazón Ahora que te vas no sé qué hacer, dejas a mi vida, a mi alma y mi ser Ahora que te vas siento dolor, es que yo te amo con todo el corazón Yo no sé si te podré olvidar, ni tampoco sé si lo podré soportar No te vayas por favor, te lo pido con el corazón Arrepiéntete, arrepiéntete, que sin ti la vida no va a ser igual Arrepiéntete, arrepiéntete, todos mis errores por ti voy a cambiar Ahora que te vas no sé qué hacer, dejas a mi vida, a mi alma y mi ser Ahora que te vas siento dolor, es que yo te amo con todo el corazón Yo no sé si te podré olvidar, ni tampoco sé si lo podré soportar No te vayas por favor, no te vayas por favor, te lo pido con el corazón Arrepiéntete, arrepiéntete, que sin ti la vida no va a ser igual Arrepiéntete, arrepiéntete, todos mis errores por ti voy a cambiar Música 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 Música